En el ring a este momento, el hombre en charge de la scheduled 12 rounds, el campeonato de IVF Júnior, es Eddie Cotton. Eddie Cotton, el refri para esta pelea. Ahí detrás de él tiene al estelar entrenador argentino, Luis Espada. Está Pedroza, 26 años de edad, invicto en 14 peleas. Pero todas han sido dentro de Colombia, la primera vez que pelea fuera de su país total. Ahora, déjame a esto. Este joven pugilista está indefatado en 25 golpes de batalla, con 12 golpes de batalla. Él está actualmente en el número 2 de IVF, de St. Louis, Missouri. Aquí está Ed, el gran marido de Humpson. Su entrenador, Luz Dúa, también tiene en su esquina a Joe Sousa y a Ronnie Shields. Durante los 20 meses que tuvo de inactividad Moisés Pedrosa, su oponente, Ed Hobson, logró efectuar 5 peleas. Incluyendo la conquista del título Ligero Junior de la Federación Norteamericana de Boxeo, en estos momentos tiene en su poder esa corona, Ed Hobson. Ahí está el colombiano Moisés Pedrosa. Dos estilos completamente diferentes. Con la campana de inicio, este combate pactado a 12 asaltos por el título Ligero Junior de la Federación Internacional de Boxeo. Es una de las cosas raras del boxeo. Pedrosa tiene 20 meses sin pelear y se ha mantenido clasificado como el número 1 por parte de la Federación Internacional de Boxeo. Ed Hobson, que desde hace también 20 veces está como número 2, ha efectuado 5 peleas más. Todas las ha ganado, por supuesto, está invicto. Y aún así no logró tumbar del escalón número 1 a Moisés Pedrosa. El mismo Arturo Gatte, a quien vimos en nuestro primer combate de la noche, ganándole por knockout en el primer asalto a Tito Tobar, está clasificado número 3 detrás de ellos dos. Como les comentábamos, Ed Hobson es un boxeador zurdo, boxeador muy rápido. No se caracteriza por su gran poder de pegada, pero el problema es que pega con mucha continuidad. Es decir, un boxeador que le cae encima a los boxeadores o a sus oponentes y pega, no es el gran poder de pegada, sino es la acumulación de golpes, lo que hace que sus oponentes en muchas ocasiones visiten la lota. Es un boxeador relativamente bajito, 5 pies, 5 pulgadas, mide Ed Hobson, mientras que Pedrosa está a 5 pies con 7 pulgadas. Y también tiene la desventaja en el alcance de sus puños, Ed Hobson tiene 70 pulgadas de alcance, Moisés Pedrosa tiene 74, 4 pulgadas más para el colombiano. El colombiano es un boxeador muy parado, con buena estampa, pero un boxeador muy parado que es, hasta cierto punto, un blanco perfecto para el norteamericano Ed Hobson, que es un boxeador que le gusta entrar, tirar y salir, moverse en los ángulos como lo están viendo, complica más las cosas porque es zurdo. Y no solamente eso, también por su baja estatura, el momento que hace sus movimientos de cintura realmente queda muy abajo para los golpes de Moisés Pedrosa. Una de las técnicas que utilizaba Fernell Whitaker en contra de Julio César Chávez, en la gran pelea del 10 de septiembre de 1993, allá en el Alamo Dome de la ciudad de San Antonio, Texas. Hobson se coronó campeón ligero junior de la Federación Norteamericana de Boxeo de la NABF en enero del año pasado, derrotando a Alexis El Cubanito Pérez por decisión en 12 rounds. Posteriormente, defendió su corona, y por cierto, hubo una izquierda de Hobson ahora. Fue en su más reciente pelea, el pasado mes de octubre, le ganó al ex campeón mundial pluma, Troy Dorsey, por decisión en 12. Recuerden que ambos boxeadores están invictos en sus carreras como profesionales. Finalizó el primer asalto. Ahí está Ludu impartiendo instrucciones a Ed Hobson, como le está diciendo, que utiliza el jab y que no agarre los golpes que le está lanzando Pedrosa, sencillamente que mueva la cabeza y se los quite de encima. Bueno, y hablando de Pedrosa, estamos viendo ahora, vamos a ver los clasificados, cómo están en la Federación Internacional de Boxeo. Moisés Pedrosa, que estábamos viendo ahí en su pantalla de Colombia, es el número uno, mientras que Ed Hobson de Estados Unidos, el retador, es el número dos. El canadiense Arturo Gatti, el número tres. El número cuatro, el dominicano, que desde hace muchos años reside en España, Wilson Rodríguez, quien ya peleó por este mismo título frente a John John Molina y perdió allá en Puerto Rico. El número cinco es Asuma Nelson, que perdió en contra de Jesse James Leija, la corona de campeón mundial, y después de Jesse James Leija, perdió en contra de Gabriel Ruelas, el actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo. El número siete, Hernán Gutiérrez, y el número ocho, Jaime Rangel, también de Colombia. Vamos ya al segundo asalto, ahí está Moisés Pedrosa de Barranquilla, Colombia, invicto en 14 peleas, 13 de esas 14 victorias han sido por nocaut, inclusive ha ganado sus últimas 11 peleas por la vía rápida. Tiene 11 nocaut en forma consecutiva el colombiano. Pero ha tenido una inactividad de 20 meses, esa es sumamente larga para un boxeador que se ha mantenido en el número uno, rankeado número uno por parte de la Federación Internacional de Boxeo. Cosas del boxeo que muchas veces sencillamente no entendemos. Ahí vemos la velocidad, llaveando en corto con la derecha y venía con la izquierda. Una gran velocidad de manos de este joven de San Luis, Missouri, Ed Hobson. Ha estado muy cauteloso el boxeador de Barranquilla, Colombia, Moisés Pedrosa. Estaba tratando de buscar el contragolpe en contra de Ed Hobson. Un estilo similar, claro. Salvando la gran diferencia, pero un estilo similar al que posee Pernaud Whittaker, que también, por supuesto, es entrenado por Luke Durba. Tienen las mismas características exactamente, como lo estás comentando, René. Moisés Pedrosa no le ha sacado ventaja a sus cuatro pulgadas, que tiene más de alcance. Ese golpe fue un poco bajo. Muy bien el referee Eddie Cotton, llamándole la atención a Ed Hobson. Que lo pinza demasiado, Ed Hobson. Buena izquierda, Ed Hobson. Tambaleó al colombiano con ese izquierdazo. El clasificado número dos, Ed Hobson. Otra buena izquierda de Hobson a la cara de Pedro. Vean el protector bucal que tiene Pedro. Es sumamente grande para su boca. Hace que mantenga la boca, los labios entreabiertos. Y eso es bastante malo para un boxeador. Pedrosa sencillamente cazando, tratando de cazar a Ed Hobson. Pero aquí el que lleva la rienda de esta pelea, es el boxeador de San Luis, Missouri, Ed Hobson. Que ha estado sumamente agresivo, René, en los primeros y en el segundo asalto. Bueno, de sus doce knockouts, ocho han sido dentro de los tres primeros asaltos. Y de los trece knockouts que tiene el colombiano, nueve han sido dentro de los dos primeros rounds. Acaba de finalizar el segundo round. Su entrenador, Luis Espada, de Argentina. ¡Gracias!